¿Qué tal amigos de Paréntesis? Estamos aquí con José María Fregoso, el exdirector general de BlackBerry para México y Centroamérica y pues nos va a platicar un poquito para resolver algunas desnudas sobre el sistema BlackBerry 10, cuándo lo vamos a tener, en qué equipos va a venir y bueno, en general sobre este nuevo sistema que todos estamos esperando para poder manejar y poderlo instalar en algunos de nuestros teléfonos. La verdad es que estamos muy emocionados porque estamos ya a días de lanzamiento de BlackBerry 10, tenemos ahorita ya formalmente anunciado que el 30 de enero vamos a hacer el lanzamiento a nivel mundial de la plataforma BlackBerry 10. BlackBerry 10 tiene muchas funcionalidades muy interesantes, creamos lo que llamamos el BlackBerry Hub. El BlackBerry Hub es una aplicación que está viva en todo momento y que con solo un movimiento puedes accesarlo. Y otra cosa muy interesante es que nosotros tradicionalmente hemos sido reconocidos como el mejor teclado en la industria. Estamos buscando redefinir esa experiencia de escritura. Ya sea que elijas la opción del teclado físico o exijas la opción full touch, lo que queremos es que se conozca como el teclado BlackBerry, es decir, el mejor en la industria. Pues sí, mucha gente dice que no suelta el BlackBerry justo por el teclado. Lo que te puedo decir es que estamos dando opciones a nuestros consumidores. Si el usuario prefiere un equipo con el teclado físico, va a existir. Si prefiere un full touch, también lo vamos a tener. Para el lanzamiento vamos a tener al menos 70 mil aplicaciones para BlackBerry 10 disponibles, que esto es el número más alto de aplicaciones disponibles para una plataforma que está lanzando. Pues ya lo vieron amigos, BlackBerry 10 va a llegar dentro de muy poco tiempo, a finales de este mes. Eso será dentro de unos 20 días o una cosa así. Entonces estaremos muy al pendiente para que ustedes tengan todos los detalles en paréntesis y tengan lo último en información sobre el sistema BlackBerry 10.